Maldito sea el hombre que le habla a una guiara con la boca, hey onda Que tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca Llega para el baile con la boca, hey onda Donde vas no te cepillas la boca No lo haces si te pone, hey onda Si te bañas lávate la boca Que tu boca, tu boca, aunque te combine Que te lleve la boca, la chica te dice que la tiene, hey onda Usa ligerines para esa boca No te echa, se te pone, hey onda Que tu boca, tu boca, tu boca Lo más importante de tu cuerpo es la boca Besas a una chica con la boca, hey onda Par de menta para esa boca No la chufas, se te pone, hey onda Que tu boca, tu boca, tu boca Si besas a una chica es con esa boca Te vomita que la tienes, hey onda No te habla por esa boca Aunque no lo creas, tú la tienes, hey onda Que tu boca, 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 la mosca te persigue en la boca, duermen en tu boca, pues la tienes, hey onda Que tu boca, 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 un dragón, tú tienes en la boca, la chica te chifó porque la tienes, hey onda Que tu boca, tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca, que al dentista arreglate la boca, los dientes se te pudren, pues la tienes, hey onda Que tu boca, tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, aunque te combine, hey, 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 la boca, la chica te dice que la tienes, hey onda Usa literines para esa boca, no te echas, se te pone, hey onda Que tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, llega para el baile con la boca, hey onda Donde vas, no te cepillas la boca, no lo haces, se te pone, hey onda Si te bañas, lavaste la boca, lo más importante de tu cuerpo es la boca Besas a una chica con la boca, hey onda, par de menta para esa boca No la chupa, se te pone, hey onda Tora la mosca, te persigue en la boca Duermen en tu boca, pues la tienes, hey onda Que al dentista arreglarte la boca, los dientes se te pudren, pues la tienes, hey onda Que tu boca, tu boca, que tu boca, tu boca, tu boca, si besas a una chica es con esa boca Que bonita, que la tienes, hey onda Que tu boca, tu boca, Hertz, si besas a una chica es con esa boca